Hermosa raza latina, estamos de regreso aquí en Fuerza Latina. Yo soy Ricardo Aguilar, donde estamos cambiando perspectivas, ayudando a nuestra raza a ver las cosas de una diferente manera para poder elevarnos. En este episodio vamos a estar hablando de los 10 obstáculos en los primeros dos años de ser un emprendedor. Ahora, el primer obstáculo que estamos viendo es inseguridad. Cuando estamos empezando nuestro negocio, en los primeros dos años, a tres años típicamente, tenemos mucha duda. ¿La vamos a hacer? ¿La vamos a poder librar? ¿Qué si no trabaja? ¿Qué si sí trabaja? ¿Qué si crecemos muy rápido? ¿Qué si crecemos muy despacio? Entonces, uno de los obstáculos que vemos con los emprendedores en los primeros dos años es mucha inseguridad. Pero una cosa sí les quiero decir. Aunque tengan la ética de trabajo, que crean en Dios, tengan mucha fe, todo les va a salir muy bien. El segundo obstáculo que estamos viendo es la falta de apoyo. En los primeros dos años siempre va a pasar eso, que mucha gente no va a creer en uno, no va a creer en nuestro sueño. Entonces, uno se siente como, pues, si no tengo el apoyo de mi familia, de mis amigos, entonces, ¿cómo la voy a poder hacer? Y no es algo que no lo experimentan todos los emprendedores. Cada emprendedor, sin falta y sin duda, pasa por la etapa donde, pues, la falta de apoyo está allí. Nuestra gente más cercana quizás no crea nuestro sueño. Y, pues, no nos apoye, nos quieran quitar las ganas. Quizás nos digan, ¿sabes qué? ¿Por qué no ganas un trabajo seguro? No te metas a lo riesgoso. Entonces, esa falta de apoyo puede tener un gran efecto en nuestra mentalidad. Pero, una cosa sí les digo, que se encuentran la gente correcta, que creen en uno, y en veces son gente extraña, no es una persona que usted conoció por mucho tiempo, siempre va a poder una salida adelante. El tercer obstáculo que estamos viendo en los primeros dos años son las ganancias. En veces uno está trabajando, trabajando y empieza a entrar el dinero, pero no nos falta que, pues, se quebró esto, tenemos que arreglarlo, tenemos que gastar en esto, tenemos que, el dinero parece que no rinde los primeros dos años de ser un emprendedor. Lo que uno ve es que el dinero que entra, el dinero que sale. Entonces, es uno de los obstáculos que pasa a alguien en los primeros dos años de construir su negocio. Pero una cosa sí les digo, que si no dejan de ver adelante, no se espantan cuando las cosas estén un poquito difíciles, ya con el tiempo van a ver que el dinero va a empezar a quedar, van a poder pagar los billes bien, van a poder pagar a los empleados, van a poder, pues, pagar todo y todavía sobrar un poco de dinero. Así que no se preocupen tanto. El cuarto obstáculo que estamos viendo, mi raza, es que, pues, la competencia. ¿Verdad? Entonces, no solamente nos tenemos que preocupar de tener un buen producto, vender un buen producto, ofrecer un buen servicio, pero a la misma vez recordar que hay gente en nuestra industria que también nos quiere quitar la clientela, o quizás tengan un mejor producto, o quizás tengan un mejor servicio. Es importante siempre tener en mente que ofrecer el mejor producto al mejor precio y tener buen servicio a los clientes. Nos van a poder ayudar, pero siempre teniendo en mente que sí va a ser un obstáculo, y eso quizás pase en los dos años. La competencia nunca se va a ir, pero en los primeros dos años uno está tratando de calcular cómo hacen ellos las cosas para poder ajustarse. Pero recuerda una cosa, que usted tiene el bien en la mente, en el corazón, y no tiene ninguna intención de fallarle a su clientela y no fallarle a sus empleados, todo va a salir muy bien. El quinto obstáculo que estamos viendo es el balance de tiempo. Uno se pone a pensar, pues ¿cómo le hago? Tengo una función de la familia, tengo una carnazada, una parrillada, tengo que ver a mi cliente en un domingo, es el día de las madres, es el día de los padres. Entonces, un obstáculo, y de hecho, no solamente los dos años, en toda la carrera profesional de una persona emprendedora, siempre van a haber esos sacrificios. Entonces, algo que estamos viendo cuando estamos hablando con emprendedores que tienen los primeros dos años, es que, pues ¿cómo le hago para balancear? Y la verdad, pues les voy a servir de esto, no hay un balance. Cuando uno tiene un sueño, y un sueño grande, desafortunadamente eso no viene con un balance. Si uno ve las carreras de Michael Jordan, Kobe Bryant, Julio César Chávez, Floyd Mayweather, Canelo Álvarez, todos los más grandes de la historia, siempre han tenido más que trabajar más que la de más gente, por eso es que son campeones, por eso es que pueden salir adelante. Y el día de mañana, ya cuando uno se esté más establecido, pues uno puede crear un legado. Entonces, nosotros somos los que empezamos eso, para que después los hijos puedan gozar de lo que nosotros construimos, y ellos no tengan que batallar, pero enseñarles responsabilidad de la misma vez. Ahora, una cosa sí les digo, si no se preocupan mucho de, ¿qué dirán, qué dirán? Si fallo una fiesta, si fallo una parrillada, si fallo un birthday, si fallo un cumpleaños, si no se preocupan tanto por eso, todo va a salir muy bien. Ahora, el sexto obstáculo que estamos viendo en los primeros dos años, y de hecho esto nunca va a parar, pero en los primeros dos años, es poder encontrar a los empleados responsables. Entonces, uno se pregunta, pues, si agarro a alguien, pues, ¿cuánto le pago? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos beneficios? ¿De dónde puedo encontrar a la gente responsable? Entonces, en los primeros dos años, uno está tratando de tantearle, ¿cómo es que voy a poder reclutar a alguien? ¿Cómo es que voy a poder contratar a alguien? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué tan responsables son? Pero una cosa sí les digo, aunque es un obstáculo tratar de ajustarse bien, a saber cómo hacer uno de empleado a ser jefe, si uno siempre usa la conciencia en tratar bien a los empleados, a ser razonable con ellos, poder llegar a un acuerdo donde ellos saben su responsabilidad, y uno sabe de jefe cómo es que va a ser el trato, todo va a salir bien. Aunque si es un obstáculo y nunca para ser un obstáculo, uno va a empezar a entender un poquito más a quién contratar, a quién no, quién sirve por su compañía y quién no. El séptimo obstáculo que estamos viendo en el mundo del emprendedor en los primeros dos años es la soledad. Bueno, uno está muy acostumbrado a trabajar de lunes a viernes, está uno acostumbrado a hacer la parrilla del domingo, está uno acostumbrado a tener todos los amigos alrededor, pero cuando uno está siguiendo su sueño y mucha gente no entiende por qué lo está haciendo, por qué se está sacrificando todo un tiempo, por qué en vez de llegar a las 5 de la casa llega a las 10, 11, 12 de la noche, por qué empieza el trabajo a las 9, empieza a las 7, cuando el mundo alrededor de usted, la gente alrededor de usted, no entiende ese sueño, uno se empieza a sentar solo porque ya los dejan de invitar a las parrilladas, los dejan de invitar a las fiestas, los dejan de invitar a las bodas, los dejan de invitar a los cumpleaños, porque siempre estás trabajando, siempre es que ellos no entienden que uno tiene una visión y cuando ellos no lo entienden, tiende uno a pasar por esa etapa que se siente solo, ahora les voy a decir lo bueno, que con el tiempo uno va a encontrar otras amistades que piensan como usted, que ven las cosas como usted, que tienen la misma visión que usted y esa soledad poquito a poquito se va yendo, pero los primeros dos años si vemos que es un obstáculo porque uno no sabe cómo ajustarse, encontrar a las amistades que van a poder complementar su vida, pero con el tiempo las va a encontrar, el octavo obstáculo que estamos viendo es decisiones importantes, bueno, cuando uno es jefe y es patrón, en vez se pone a pensar, pues estoy haciendo la decisión correcta, ¿a quién puedo consultar? ¿cómo voy a saber? y la verdad, le voy a ser muy honesto, los primeros dos años la va a regar un montón de veces, muchas veces va a ser la decisión equivocada, muchas veces va a ser la decisión incorrecta, pero eso viene con experiencia, con el tiempo se va a dar cuenta cómo uno va a poder tomar la decisión adecuada, con el tiempo va a tener a la gente alrededor de usted que le va a poder ayudar a tomar decisiones importantes, entonces, aunque si es un obstáculo en los primeros dos años porque uno está tomando decisiones que uno sabe, lo que pasa es que con el tiempo va uno aprendiendo, ya empieza a leer un libro, tiene un mentor, tiene algún amigo en la misma industria, y con el tiempo ese obstáculo uno aprenda cómo poder salir adelante sin que le afecte mucho, el noveno obstáculo que estamos viendo es lo desconocido, va más o menos en mano en mano con las decisiones importantes, se mete uno a la agua de los tiburones, porque uno pues digamos sabes que yo sé cómo correr mi negocio, pero yo no sé cómo ser un contador, yo no sé cómo ser los taxes como un jefe o una persona que es empleada por sí mismo, uno no sabe cómo administrar lo que son los balances de los cheques, quizás no sabe uno cómo pagarle a los empleados, entonces es un mundo muy desconocido, los primeros dos años como que están tratando de figurar las cosas, se da uno un poquito de presión, porque pues cómo le hago y cómo un contador y a quién contrato, y yo no sabía que tenía que pagarle al IRS ciertos impuestos, yo no sabía que podía deducir ciertas cosas, yo no sabía que tenía que negociar cierto producto, entonces uno se mete a lo desconocido, pero tengan confianza, con que tengan buena ética de trabajo como les dije, y tengan mucha fe, todo va a salir bien, la experiencia viene y va a poder dominar todos esos problemas, o errores que uno cometa con el tiempo, se van a ir pudiendo acomodar poquito a poquito, se van a ir a ajustar, porque van a hacer menos y menos y menos, porque la experiencia les va a estar de su mano, les va a poder ayudar. El décimo obstáculo que estamos viendo es la visión, esa parte la quise dejar al último, porque es algo que les quiero tomar un poquito de tiempo y explicarles, mire, en los primeros dos años, cuando uno está haciendo su negocio por primera vez, bueno, hay muchas noches muy solas, hay muchos días que está uno enfrente de la computadora, y está viendo su cuenta de banco, y pues dice, pues cómo le vamos a hacer, hay muchas veces que uno se sienta con su pareja, y dice, mi amor, no sé si lo vamos a poder librar, uno se sienta enfrente de su producto, y dice, no sé si lo voy a poder vender, entonces, durante este tiempo, es muy importante tener su visión bien fija, porque el fin del día, cuando quizás todo parezca que está saliendo mal, lo único, lo único que lo va a salvar a uno, va a ser, ¿sabes qué? Yo sé que ahorita no van bien las cosas, pero el día de mañana todo va a salir bien, yo sé que ahorita no están saliendo bien las cosas, pero ese contrato que ocupamos lo vamos a agarrar, yo sé que ahorita no están saliendo bien las cosas, pero ese producto lo vamos a poder comprar un poquito más barato después, y quizás a crear su propio producto, aunque si es un obstáculo, tener visión, la falta de visión, olvidarse de su visión, tengan por concreto, tengan por cierto, se lo digo yo a un servidor a ustedes, que, con que siempre recuerden, tener la meta en mente, durante esas noches largas, durante esas dudas, durante esas peleas, durante esas crisis, tener la visión es lo que va a ayudar a uno, poder salir adelante, para que no deje su sueño. Ahora, si les gustó el video de hoy, por favor, no se los olvide hacer like y share, y también comenten, de hecho, si no están de acuerdo tampoco, pues está bien, comenten también, también si tienen algunos otros puntos, que quizás ustedes sientan, que son importantes, para algún emprendedor, que están viendo este video, por favor, tómense la libertad de comentar ahí, para poder verlo. Y recuerden mi raza, que conocimiento, es poder.